Bienvenidos a Tauromaquia Revelada, un podcast dedicado a mostrar la parte humana de los protagonistas de la fiesta brava. Y pues bueno, hoy vamos a presentar y tengo una invitada muy especial panameña, nacida en Panamá, pero originalmente o naturalmente colombiana Rocío Morelli, bienvenida a este podcast. Hola Lu, pues nada, muy feliz de estar hoy con todos y sí, ya necesitamos este espacio, lo vamos planeando. Vamos a hablar un poquito para que la gente conozca de Rocío Morelli, naces en Panamá, pero te consideras colombiana. Bueno, nací en Panamá, mi mamá estaba por esa época viviendo entre Costa Rica y Panamá y nací allí. Este es un país muy bonito, he ido muy pocas veces, me gustaría conocerlo más, pero toda mi vida he crecido en Colombia y mi familia es colombiana. ¿Y cómo es crecer en Colombia? Ah, es precioso. Yo soy de Bogotá y bueno, es una ciudad muy grande, tiene una plaza de toros preciosa. Este Bogotá es como todas las ciudades, es un poquito caótico, pero es mi ciudad y le tengo mucho cariño. ¿Y cómo era Rocío Morelli de pequeña? O sea, sabemos que tu mamá siempre estuvo involucrada en la fiesta, pero ¿cómo fue crecer? Sí, desde que tengo uso de razón y yo creo que más chiquitita aún, toda mi vida ha sido relacionada con el toro. Iba a acompañar a mi mamá cuando toreaba, veía a torear a mi abuelito, a mis tíos, toda mi familia totalmente, pues es del toro. Entonces no tengo ningún otro recuerdo de infancia que no sea en una plaza de toros o entrenando o yendo a algún pueblo, a alguna plaza en la Santa María. Tengo fotos siendo muy bebé, yendo a toros. Entonces es eso, ¿no? Toda mi vida ha sido ligada al toro. Cuando resulta natural ver la fiesta brava, resulta natural también querer ser parte de... ¿En qué momento surge para ti esas ganas de querer torear? Siendo pequeña sí que decía yo quiero ser torera y esto, pero mi familia no lo tomaba muy en serio. Cuando tuve como 11, 12 años me lancé de espontánea en las becerradas que daban, y pues ahí mi mamá vio como que quería, pero tampoco me apoyaba. O sea, me daban como por mi lado. Me daban el avión, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando ya vieron que era en serio, fue cuando decidí venir a México. Tenía 15 años y a vivir sola, a estar en una escuela, a torear, y ahí vieron como que sí quería y me empezaron a apoyar. ¿Y qué se siente tomar ese...? Eres muy pequeña, ¿no? Eras muy pequeña en ese momento. 15 años, menor de edad, salirte de tu país, salir del núcleo familiar. ¿Cómo fue? Pues es un shock, un choque. Fue muy fuerte, porque era la primera vez que yo salía sola de mi casa, que estaba en un país totalmente... Que no conocía a nadie aquí. Entonces fue como empezar de cero y ver la otra parte de la fiesta, ¿no? Porque en Colombia, que era eso, no estaba un poco como acobijada por mi familia, por los ganaderos, por todo. Entonces llegar aquí a México, donde nadie me conocía, donde no sabían si yo era capaz o no de pegar un muletazo. Donde me veían como la niñita menudita así, que qué va a torear. Y empecé a abrirme espacio a guerra casi, ¿no? ¿Y a qué parte de México llegas? Llegué a Guadalajara. Estuve en la escuela taurina. Debuté en Vallarta, en La Paloma. Y luego, este, te oré de Zapopan, Tlaquepaque, todo por el lado de Guadalajara. ¿Y cómo fue tu sentir, pues, empezar a abrirte camino sin apoyo, sin credibilidad principalmente? ¿Cómo, cómo vives esa parte? Porque además, bueno, repito, 15 años, muy pequeña, sola, sin, sin nadie que te diga vas bien. Este apoyo moral, ¿cómo fue para ti? Fue difícil, pero creo que me ha sido la mayor experiencia que me ha hecho crecer y madurar como persona. Entonces maduré muy pronto, siendo muy chiquita. Y empecé a estar convencida que sí era lo que quería hacer. Porque sí era capaz de hacer estos esfuerzos, estar en Navidad fuera de casa, no ver a mi familia durante muchísimos meses. Esto me hizo creer que realmente es lo mío y que lo quiero hacer. ¿Y maduras antes? Sí. Si ya era viejita, ya a los 20. Oye, mucha gente no sabe a veces los sacrificios que como torero, torero, torera, tienes que hacer para conseguir tus sueños. Sí. A esa edad, ¿cuáles eran esos sacrificios además de dejar tu familia? Bueno, el dejar también a mis amistades, porque volver a ser nuevos amigos. Y agradezco eso porque sé muy buenos amigos en México. Tengo amigos desde ese entonces que nos llevamos súper bien. Ya todos están casados, con hijos, tienen sus carreras aparte. Pero todavía nos reunimos y nos queremos mucho. Este, luego también pues los sacrificios de, aunque he intentado seguir estudiando, pero siempre como que dejas todo tu vida personal por el toro. Vivo entrenando, vivo pensando en el toro. Y muchas veces dejamos de lado el lado sentimental o salir con chicos o vamos al cine, porque luego digo, tengo que entrenar. No, entonces a veces prefiero ir al campo que ir a una fiesta o salir con alguien. Y esa parte ahora que la tocas, en la parte sentimental, ¿qué tan complicado ha sido? Porque conocemos a los toreros y la vida de los toreros, pero en el plano de ser mujer, pues a veces es un poquito más complicado que entiendan esta parte de tu profesión. Sí, cuando conozco a alguien X por ahí, me cuesta mucho explicarle, oye, es que yo toreo, porque ni saben qué es. Entonces, como que al principio se espantan, luego los adentro un poquito, les explico. Y sí, pero no. O sea, como que si es alguien que no conoce el medio, que no conoce la tauroma, que es muy difícil que me logre entender. Pero sí, yo creo que los hombres la tienen un poquito más fácil. Sí, claro. Oye, cuéntame un poquito, regresando un poco a tus niñez, ¿soñabas alguna otra profesión además de ser torera? Pues me gustan mucho los perros. Yo tengo dos perros y adoro todos los perros del mundo. Entonces, quería como estudiar algo relacionado a la veterinaria o algo así. Pero luego ya vas creciendo y tienes otros gustos. Entonces, sí, estudié en Madrid. No lo terminé. Moda. Y bueno, ahí voy. Ahí voy viendo cosas. Y todavía estoy joven, así que algo se me ocurrirá. Hablando de Madrid, cómo es viajar a la primer ciudad, ¿no? A la Plaza Madre. Ese contacto, ¿en qué momento lo tienes? Tu visita a España. Bueno, cuando ya estuve aquí en México, que te haría estas novilladas, se me dio la oportunidad de ir a España. Y fue igual, el mismo shock de aquí. Llegar allí donde poca gente me conocía, así que habían oído, pero los muy taurinos, y no el general. Y era lo mismo, una niña con, muy jovencita, que decían, bueno, pues, ¿cómo la vamos a poner una novillada? ¿Será que sí puede con un toro? O sea, era muy difícil. Era como volver a empezar de cero, como había pasado cuando tenía aquí 15 años. Y también fue a abrirme espacio poco a poco en los tentaderos, que me vieran en los festivales, y poder ya torear muchos festivales y una correa de toros que maté televisada. ¿Qué sentiste? Estar en España, torear en España. Ponerte al tú por tú con los españoles, que siempre tienen un pasito más adelante. Sí, ellos técnicamente nos llevan muchos años luz. Pero el estar allí, el contacto con la madre de la tauromaquia, ¿no? Entonces fue muy motivante para mí, fue de muchísima enseñanza. Técnicamente, las ganaderías, el campo, la embestida del toro, y como vive en la tauromaquia con tanta profesionalidad, pues solo se aprende allí. Claro, ¿crees que a los países taurinos latinoamericanos les haga falta esa parte de la profesionalidad? De los países latinoamericanos, yo he podido torear en todos, creo. Creo que en México va un paso por delante. Un paso por delante en ferias, en toro, en todo, ¿no? Nos lleva un paso por delante, tanto a Colombia, como a Perú, como a Ecuador. Ok. ¿En qué momento llega tu alternativa? O sea, volverse o doctorarse, pues es el sueño de prácticamente todos los que sueñan ser toreros. ¿Cómo es que llega? Pues fue de la nada. Fue como la México. Eso 15 días antes me dijeron. Toreaba yo una novillada en San Cristóbal, en Venezuela. Yo estaba viviendo en Madrid, viajo y durante el vuelo, pues aterrizo, me llegan los mensajes, veo el cartel y ya no estaba casualmente en esa novillada. Entonces, como que a todos los que nos habían dicho que toreábamos, pues cambiaron todo. Al llegar yo allí, me recibe mi tío, mi familia y me dice, oye, no toreas, pero puedes tomar la alternativa en 15 días. Y yo dije, ok, está bien. Y fue en Duitama, este, fue la primera alternativa de una mujer. Así es. Entonces, pues fue muy bonito. La gente iba a verme, me apoyaba. O sea, fue muy bonito. Y además de manos de un mexicano. De José Luis Angelino. ¿Cómo fue ese doctorado para ti? Bueno, hasta la fecha, siempre que veo a José Luis Angelino, pues es como mi padrino, ¿no? Entonces, le tengo cariño por eso. Y sí, la alternativa, ojalá se pudiera hacer muchas alternativas como las confirmaciones, ¿no? Pero sí fue un día bien bonito. A partir de ahí, es un borrón y cuenta nueva, ¿no? Empiezas una vez más de cero. Sí. ¿Cómo fue ese primer año, que siempre es el más difícil? O bueno, los siguientes años siempre son los más difíciles. Pues mira, pasé casi dos años para vestirme de luces. Porque tomé la alternativa en el 2017, en enero, me fui a España y volví a torear hasta el 2018 en Jico. Aquí en México. O sea, pasé mucho a mitad del 2018. O sea, año y medio estuve sin torear. Cero. ¿Y cómo es eso? Es horrible. O sea, estar en la banca es lo más frustrante que puede haber para cualquier profesión, ¿no? Y sobre todo para los toros, que estás todos los días entrenando, todos los días mentalizado, y no suena el teléfono. Y a eso le tengo mucho miedo. Entonces, cada vez que tengo una oportunidad, suelto todas mis cartas, porque no quiero volver a pasar eso. O sea, volver a tener un parón de dos años es terrible. ¿Qué pasa por tu mente? En el parón, te pasa todo, ¿no? Entonces, ¿y si no funciono? ¿Y si esta es mi profesión y no puedo ejercerla? ¿Y si realmente no es para mí? O sea, todos los días creo que pones en duda y ahí puede más la afición, la vocación. Más que afición y que todo es vocación. Generalmente a la gente, a los taurinos, se nos olvida a veces esa parte humana de los toreros, ¿no? Que les piden, les exigen, les exigimos. Pero no ven ese lado de los temores, ese lado de sobrepensar la situación, de que se pierde sitio también si no se torea. ¿A qué le tienes miedo además del no torear? Del no torear le tengo miedo a fracasar en una plaza, a esa duda, a decir en algún momento de la faena no quiero, ¿sabes? O llegar a una plaza y sentir que no quiero, que no puedo. Ese es miedo. Yo creo que el día que llegue ese momento en el que estoy allí en la plaza y que no le quiera ir al toro o que no quiera entregarme toda, pues digo, oye, ya empaco malete y adiós. Porque tener esa sensación de pude haberlo hecho y no quise y ahora tengo fracaso en vez de triunfo, pues esa sensación es terrible y no me gustaría vivirla. Y creo que cuando la viva es momento de decir, oye, pues a otra cosa. Claro, todo el tiempo se están cuestionando. Yo creo que, me imagino, más bien no lo creo. Todo el tiempo están pensando. Sobrepensando. Todos. Todos, mis compañeros, igual, todos. Estamos todo el tiempo sobrepensando. ¿Será que puedo? ¿Será que no? ¿Será que sí? Por más fuerte que seas, por más motivación que tengas, por más fuerza, voluntad, por más todo, siempre piensas el ¿será que no puedo? ¿Cómo lo combates? Con entrenando. Yo lo hago, me gusta sentirme fuerte. Entonces, cada vez que tengo dudas, que me levanto con la cabeza así como bombeada. De ideas malas, me levanto a entrenar y a sudar y a esforzarme muchísimo y se me pasa. Oye, ¿y tu familia? ¿Esa parte, tu núcleo, tu zona de confort, no? ¿Qué te dice ahora? Mi mamá es mi mayor fan, creo. Ella viaja cuando puede a verme torear y es la persona que más me apoya en el mundo, en todo. En que yo esté bien, en que emocionalmente esté bien, en los consejos, en buscar formas de que yo pueda torear con sus amistades, con todo. Yo creo que es la más movida del mundo. Pero sí, ella es como, me apoyo y siempre ha creído en mí, días que yo hablo con mi mamá y le digo, oye mamá, me está pasando esto, siento que no sé si deba continuar, no veo nada claro por las fechas, porque no suena el teléfono, por mil cosas. Y ella es la que me llama y me dice, a ver, no, espérate, o sea, no tires la toalla. ¿Qué tan difícil es, pues vivir una, más bien sobrevivir a una pandemia y regresar y volver a recibir llamadas? ¿Cómo fue para ti? Pues la pandemia fue horrorosa para todos. A mí me agarró la pandemia en Estados Unidos. Yo estaba visitando a mi prima porque era mi cumpleaños cuando cayó todo este tema. Cerraron aeropuertos, no se podía hacer nada, únicamente yo podía viajar a México. Entonces, si me iba a ir a España estaba cerrado, si me iba a ir a Colombia estaba cerrado. Entonces pasé otros dos años que no me pude poner por delante. Y hasta el 2022 pude volver a torear a mitad de año en Perú. Perú me abrió, me volvió a como a dar ese ánimo, ¿no? Llegué, fui por una corrida y me toreé 20, entonces me dio otro aire. Me ayudó mucho. Justo te iba a preguntar por Perú. Perú creo que le abren las puertas y le da oportunidad a muchos, muchos toreros. ¿Qué significa para ti Perú? Perú fue mi salvación y hablando con muchos profesionales, también les ha pasado lo mismo. Que ya están en los momentos estos tan difíciles, van a Perú y vuelven a renacer. Pero es un país complicado en cuanto a viajes, en cuanto a carreteras, las plazas, la falta de quirófanos, pero también te da esa posibilidad de vivir de torero y te da la posibilidad de estar toreando y de estar viéndole la cara al toro. Entonces yo siempre estoy muy agradecida con Perú, siempre lo he dicho y lo estaré siempre. Y me enseñó a, a de verdad, el lado duro del toreo. O sea, muchas veces que hacía yo el paseillo a cuatro mil y tantos metros de altura, con un frío terrible. Y decía yo, ¿qué afición tengo yo de estar hoy aquí haciendo el paseillo? Pero si no fuera por eso, no, yo creo que no hubiera seguido toreando. Perú me, me salvó de eso, de, de decir adiós. Oye, y la, la afición también es muy entregada, ¿no? Y nunca vi una plaza vacía, o sea, jamás. Al pueblo que fuera, el pueblo más chiquito, estaba a tope la plaza. O sea, no le cabía una sola persona más. Qué impresionante. Sí, Perú tiene una cultura. Preciosa. Y real. Oye, ¿y cuándo, recuerdas tu primera ropón? O sea, ¿tu primer golpe? Sí, fue la primera vez que me puse por delante. Cuando estaba chiquitita, me pegó. Porque yo no había entrenado mucho porque en mi casa no me pelaban para torear. Entonces, este, lo único que sabía hacer era agarrar el capote, quedarme quieta e intentar sacar los brazos. Era todo lo que yo sabía hacer. Y era una vaca que ya había sido toreada. Entonces, imagínate el, el volteretón. Pero fue una experiencia bonita porque hasta me gustó, ¿no? Ni te duele en ese momento. Estás feliz con la adrenalina a todo lo que da. Y luego, a partir de ahí, cada novillada era, me rompí en el traje. Oye, el pana decía que cada cornada eran medallas, ¿no? De los toreros. Hace poco tiempo sufriste una cornada fuerte, grave, muy escandalosa en la cara. ¿Cómo te fue? Esa cornada. Yo venía de Perú de, como te digo, de torear muchas corridas. Donde, bueno, salían corridas duras, evidentemente. Y llegué a México y me sentía segura. Me sentía como, yo siempre lo he dicho, como un superwoman. Entonces, pues nada, fue una corrida complicada. Fue mi primer toro. Este, no sé muy bien cómo fue todo. El toro hizo a por mí. Pegó un rebrinque y me pegó con la pala. Al momento de caer yo al piso, pues yo ya estaba noqueada casi. O sea, recuerdo muy poquitas cosas de que el cuerpo lo sentía muy pesado. Me levanto, me ayudan a levantar. Y yo sentía los ojos como llenos de tierra. Yo pensé que era tierra. Pero eso de que como que me hago así y siento es como pulsaciones de sangre. O sea, era tanta la sangre que sentía como me pulsaba en la mano. Me fue muy rápido. Los médicos fueron muy rápidos. Me metieron a la ambulancia. Me llevaron al centro local de Villa de Cos. En cuanto me vio, los médicos de allí dijeron, no podemos hacer nada. O sea, llévensela. Y carretera una hora para Zacatecas. ¿Qué pasó de la muerte? Fue terrible. Durante, yo creo que a los tres minutos de estar en la ambulancia, me dio una crisis hipertensiva que estaba colapsando yo. Porque sentía mucho dolor. Un dolor terrible. No solo ya en la cabeza, sino en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. No podía respirar, no podía. Fue una sensación muy, muy fea. Pero la verdad que los médicos hicieron todo y me salvaron la vida. O sea, me dejaron perfecta. Luego, el hospital fue complicado. Porque, claro, estaba yo aquí sola. Y como al cuarto día, ya sentía yo la cara muy hinchada. Me estaba en una habitación. Me sentía un poquito derrotada. De hecho, sí, me sentía bastante derrotada. Y nunca me dejó la afición. O sea, siempre me mandaban mensajes. Mis compañeros me mandaban flores. O iban un ratito a acompañarme. Entonces, eso. Pero en los momentos en los que quedaba sola en la habitación, me sentía muy derrotada. ¿Te cuestionabas si podrías volver a torear? En ese momento, no. Quería como darme un tiempo a no pensar en nada. Simplemente como en la recuperación. Pero sí es verdad que mi mamá es la única vez que me ha dicho, oye, hasta aquí ya. Ya no más. O sea, te va a matar un toro. Y toda mi familia estaba totalmente convencida de que yo ya no iba a volver a torear. Mis amigos, hasta la fecha, muchos, cuando reaparecí, me mandaron un mensaje de, oye, jamás creímos que fueras a volverte a poner por delante. Pensamos que ahí ya había quedado todo. ¿Y qué es volverse a poner adelante? ¿Cómo se vive? Porque no es fácil. No. Dentro de todo lo que tenía en la cabeza en ese momento, salí del hospital y estaba convencida de que sí quería seguir. O sea, a mí no me importaba. Yo me hice orejas de palo. Yo no quería escuchar a nadie. Yo simplemente me quería recuperar pronto, que saliera un contrato ya y volverme a poner por delante. Ese era todo lo que yo pensaba, ¿no? Y todo mi esfuerzo, toda mi cabeza, todo, todo era para recuperarme pronto. O sea, todo, todo, todo era recuperación. Empecé a comer mucho más sano, a ver muchos médicos, a tener como todo mi enfoque en recuperarme. Y ya estar en el ruedo nuevamente, ¿cómo es? Al mes y medio, que fue, me daban seis meses para volver a torear. Y yo al mes y medio estaba haciendo el paseillo en Esmacuil. Todavía con la cara inflamada, todavía con la medicación, todavía con todo este tema. Pero yo estaba feliz porque era un logro. Entonces, yo estaba vistiéndome de torero y estaba orgullosa de mí, de decir, oye, lo logré, ¿sabes? Lo logré. Entonces, fue el mayor logro que he sentido, independientemente de lo que pasara. Si me sintiera o no a gusto toreando, era el hecho de que me estaba volviendo a vestir de luces cuando ni yo misma me lo creía. Siempre dicen que los toreros son de otra pasta. Y sobrepasan las estadísticas médicas, ¿no? Les dan seis meses al mes y medio. Les dan cuatro meses, salen rapidísimo. ¿Tú a qué crees que se deba? También mi recuperación fue muy pronta en el hospital. Todos decían, es que se está desinflamando así, es que está rapidísimo, súper fuerte. Y yo creo que se debe a que dedicamos toda nuestra vida a vivir, pues, como deportistas de alto rendimiento. Entonces, cualquier lesión, todo es mucho más rápido. Sí, se sobrepone. Se sobrepone. Y la cabeza, la cabeza es fundamental. Porque si traes un objetivo y vas tras un objetivo, es que lo logras. O sea, te sobrepones a todo. Dicen que el toro también no ve género, ¿no? No ve si es hombre o mujer. Ve solamente a la persona, bueno, a quien lo torea. ¿Qué tan difícil ha sido para ti quitarte quizá a codazos o plantarte en un cartel mixto? Sí. Porque muchas veces a las mujeres les dan corridas solo de mujeres. Pero ponerte al igual con nombres, ¿cómo ha sido? En mi país, pues, al ser la única en tanto tiempo, sí, pues, me tienen que poner con compañeros, ¿no? Y creo que he dado la cara igual que ellos y he tenido buenos y malos resultados igual que ellos. Entonces, no veo el por qué tuvieran que hacer una diferencia de género. Evidentemente la hay. Me lo han hecho saber también, ¿no? Maquillada la cosa, un poquito así, pero sí me lo han hecho ver muy claramente. De que es que si vas a una fera importante como Cali o Manizales, ¿qué figura va a querer torear contigo? Bueno, si no se lo preguntan a la figura, pues, no van a saber. Pero ese tipo de comentarios así sí los he tenido, sobre todo en mi país. En Perú, no. En México, jamás. Pero en mi país sí que los he tenido. Y es una lástima porque, bueno, a mí me encantaría poder ir a todas las ferias de mi país y que se me viera como un torero, no ella, sino un torero. Pero, pues, no, pues, así son las cosas. Habría que cambiar. Hay que cambiar. Yo creo que a partir de lo de México, espero yo poder volver a mi país de otra manera o por lo menos que pueda entrar en esos carteles. Claro. Ahora vamos a eso, a la México. Es la plaza más grande del mundo. El deseo de mucha gente, no solamente de los toreros aficionados, periodistas, todos los que pisamos la Plaza México es un sueño. Dices y mencionaste que fue 15 días antes de la publicación de los carteles o la presentación de los carteles. Cuéntame eso. Pues estaba, recuerdo el día perfectamente. Era el día este que haces bromas y que el 28. El 28 de diciembre. Y estaba, no recuerdo ni dónde estaba. Y me llaman y me dicen, oye, este, vas a torear, el cartel es tal, los toros son tal y el día es tal. Y yo dije, ah, bueno, muchas gracias, tal, yo feliz de la vida. Pero luego dijo, oye, es 28, será mentira. Y que le escribo yo a la empresa, oigan, ¿no será por el día de los santos inocentes? Y me dicen, no. Pero fue, nada, me empecé a gritar, a saltar yo sola, parecía loca, feliz de la vida. Pero luego ya como que te cae el 20 y dices, tengo 15 días para prepararme. Claro. Y 15 días es poco. Entonces, a llamar a ganaderos, muchos, pues no tentaban o ya tenían compromisos o demás. Y solo hice cuatro tentaderos. No pude hacer nada más. ¿Por la mente qué pasaba? Pues la mente pasaba en que tal vez técnicamente no iba a cuajar un faenón, porque no había la preparación previa a eso. Pero sí que iba a tener toda la entrega. Eso sí lo tengan clarísimo. Iba a haber entrega y lo demás, pues ya lo que Dios quisiera, ¿no? Pero de mi parte iba a haber eso, entrega total. Bueno, llega ese viernes. Entonces, muchos cuentan muchas historias de ese túnel largo de la Plaza México. ¿Qué pasó por tu mente por ese túnel? Por ese túnel voy casi diario, porque entreno en la Plaza de Toros, pero jamás lo había visto como ese día. O sea, por más que vayas diario y estés todo el día allí, jamás es igual que cuando vas a torear. Entonces, lo sentía familiar, no lo sentí pesada la plaza, la verdad. O sea, sí que pesa. Obviamente la responsabilidad es muy grande, pero yo ya me sentía familiarizada, porque yo ya sentía, es como mi plaza. Yo vengo aquí todos los días. Pero lo que más me dio así nerviosismo es cuando empiezan a contar como cinco minutos, dos minutos. Y esos dos minutos al paseillo son los más eternos que hay, son los más eternos. Y pisar la llave vestida de luces. Ah, eso fue un sueño. Luego vas para arriba y eso no tiene fin. Muy bonito. Y lo disfruté. Yo dije, no, yo estaba feliz. O sea, no sentí esa presión, ese miedo, ese... Lo disfruté, lo disfruté. Rocío, cortaste la única oreja de esa corrida. Sí. Colombia te volteó a ver. Colombia hablaba de su torera. ¿Qué viene ahora? Pues viene preparación, mucha. Toreó el 24 en Colombia a un festival. Me hablaron hace poquito y me pareció muy bonito volver a Colombia en un festival cerca de Bogotá, que por allí casi no he toreado. Y luego pues sí me han hablado aquí para México varias cositas. El apoderado está tratando de arreglarlo todo muy bien. Y espero este año torear mucho y volver, si es que llega el momento de volver a México, que me vean ya diferente también. Claro, con más sitio, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tú buscas? Con más sitio, con más preparación. Igual la misma entrega seguramente va a hacerlo, eso está seguro. Pero ya que me vean con otra, pues con otros aires, ¿no? Más, más, pues más preparada, más toreada. O sea, hay muchos niños y hay muchas niñas que desean o que te ven como esa meta a seguir. ¿Qué les dirías? Lo de siempre. Yo creo que la vocación, la afición y entrenar. Para mí siempre me dicen, no, yo creo que sí entrena mucho. Porque luego estás súper fuerte en tu día a día, pero cuando te pones un traje de luces, cuando haces el paseo y tienes un toro enfrente, el 100% que tenías te baja al 50. Entonces hay que estar al 200 para llegar al 100. Sí, la preparación es importante, el entrenamiento y la dedicación. Es lo más importante. Y a toda la gente que no entiende por qué ser torero. Yo digo que sí se nace, porque muchos quieren iniciar el camino y lo inician, pero pocos lo terminan o pocos llegan a ser matadores de toros y pocos llegan a torear estas plazas tan importantes. Entonces, si no fuera por vocación y porque naciste y porque lo crees, no te quedas en el camino. ¿Es una carrera de resistencia? Sí, totalmente. ¿Y de insistencia? Insistir. Mucha insistencia, eso sí, mi ejemplo claro. Pues Rocío, muchísimo éxito. Que Colombia te abra las puertas igual que Perú. Ojalá. Que la afición de México reconozca y te conozca también. Reconozco. Muchísima suerte, muchísimo éxito. Gracias. Y pues a seguir. Gracias, Lu, muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente podcast.